Cuantas cosas tristes, yo jamás te volví a olvidar Es que para mí nunca te fuiste, y es lo que te hace, que te amé más Dime, que tiene tus ojos, que tiene tu rostra Y en los cabellos, niña, que tiene tu cuerpo, que tiene tus besos Quisiera saberlo Un día vuelves arriba Con todo mi amor te cuidaré Eres que yo jamás había amado Como te amo y te amaré Dime, que tiene tus ojos, que tiene tu rostra Y en esos cabellos Dime, que tiene tu cuerpo, que tiene tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo Quisiera saberlo Que tiene tus ojos, que tiene tu cuerpo, que tiene tus besos Y en esos cabellos, que tiene tu cuerpo, que tiene tus besos